...que somos las juntas y que en conjunto se puedan presentar proyectos que favorezcan al trabajador y que cada día logremos un país mejor en materia de salud y seguridad social. Muchas gracias. Gracias. La última intervención, gracias al doctor, al último para terminar. Ya es un compromiso en enero, después de reír de fiesta, acá los esperamos también en su plazo. Muy buenas tardes, yo soy de Fernando de Imenes, soy, pertenezco a la Junta Internacional de Calificación y Validez de Cádiz. Yo les quiero contar, yo llevo dos periodos, ya me conozco lo que fue la Junta en la Vigencia de 24-63 y ahora 3. También me conozco a 99-17 y ahora este sistema. Estuve en Medellín, en el diplomado, y les preguntamos, y quiero terminar con él para que quede educado. El problema no es las juntas. Yo comparto todo lo que hay, lo de los trabajadores. Todos sus goles y todas las cosas. El problema es el más malo. Pueden cambiar las juntas, pueden reformar las juntas, pero mientras sigan la misma estructura de calificación, va a seguir el mismo problema. No tocar los fondos. También parece que esto se está convirtiendo, es lastimosamente, en un momento político. Este año el gobierno nacional sacó el decreto 600 para calificar a las víctimas de la violencia para hacernos unos subsidios, una de las deficiaciones, algo así. Y termina señalando o dándole la competencia a las juntas regionales para calificar a las víctimas de la violencia. Entonces ya comenzaron a llegar las solicitudes de los campesinos. Por ejemplo, en Cández a mí me ha llegado 10. De las 10 ya tengo 5 puteles. La razón. Llega a la competencia, presenta a sus partidos, tal como nos dice el decreto, y se viene del gobierno nacional con un instructivo. Señores fondados, ustedes tienen que certificar el nexo causal con el nexo causal, es decir, el hecho, la relación, el hecho que causó la violencia, que el acto violento, con la pérdida de la capacidad de la violencia, hasta ahí llegamos. Les cuento, van 5, ninguno, y todos, porque son 1 o 10 campesinos de este país. Por ejemplo, esta semana llegó uno, por ejemplo, yo soy deportivo, a mí me sacaron corriendo los paramilitarios, los paramilitarios. Yo no tengo como demostrarles a ustedes eso. Hasta ahí llegó la limitación. Entonces, uno es la punta, ese es el engaño que el equipo gobierno nacional está metiendo a los trabajadores y a los empresarios. Ahí es donde está el problema. Es en la estructura, no en la junta. Muchas gracias. Muchas gracias. Por otro punto de posconflicto, el acuerdo de paz, que también hay otro. Era otro debate. Muchas gracias. Entonces, hemos finalizado, agradecemos a los panelistas un tiempo. No fue fácil convocarnos, tenerlos unidos, pero nos sentimos felices como academia, como negociación nacional. Muchas gracias. Y los esperamos entonces en el próximo debate que será después de él. Muchas gracias. Gracias. Gracias.